¡Hola bandita! ¿Cómo están? Nosotros ya llegamos a Kiev. Estamos listísimos para la final de la Champions y en esta semana de final de Champions les vamos a traer, como ya es toda una tradición, el color de esta gran ciudad, su cultura, su gente, su comida. ¿Pero qué les parece si arrancamos conociendo Kiev aquí en Ucrania desde un punto de vista, vamos a decirlo, muy europeo? ¡Vamos a conocerla! Una de las mejores maneras de recorrer Kiev es en bicicleta, ya que te permite desplazarte de una manera rápida a donde quiera que vayas. Durante el recorrido puedes ver algunos de los lugares más característicos como la Puerta Dorada, la Catedral de Santa Sofía o el Monasterio de San Miguel. Estas últimas con sus peculiares cúpulas doradas y un estilo barroco fueron construidos durante el siglo XVII. Bueno bandita, estamos haciendo una parada muy especial aquí en la Catedral de San Andrés, uno de mis lugares favoritos aquí en Kiev. Esta catedral que fue construida en el siglo XVIII entre 1747 y 1762 de estilo barroco, hoy convertida en museo, de verdad uno de los lugares más hermosos de la bella capital ucraniana. El lugar más emblemático de Kiev es sin duda alguna la Plaza de la Independencia, donde se han llevado a cabo los eventos históricos más importantes de Ucrania. Otro de los lugares con el que nos encontramos y que debes visitar es el Arco de la Amistad, que simboliza la unidad de los pueblos ucranianos. Ver un paseo en bici por la ciudad de Kiev es una gran experiencia que no puedes dejar de hacer cuando visitas Ucrania. Bueno amigos, la verdad es que es un agasajo recorrer una ciudad tan hermosa como es Kiev en bicicleta. Pudimos descubrir los rincones más emblemáticos.